Agüita clara Para que la mente pueda vencer Y atrapados al amanecer Como el viento poder correr Y más fuego frec launching Ah, 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 ah Y atrapados al amanecer Como el viento poder correr Y más fuego frec reacting Ah, 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 ah Sonrisa el de que te haga ver Cuando las mañanas se aflorece Luz de luna en la noche ser, que la compagna nombrando en él Y atrapados de amanecer, como el viento poder correr Y más luego me creeré Y atrapados de amanecer, como el viento poder correr Y más luego me creeré Agüenta el naranquero, José, para que tú me puedas beber Un bosque de luna en la noche ser, que la compagna nombrando en él Y atrapados de amanecer, como el viento poder correr Y más luego me creeré Agüenta el naranquero, José, para que tú me puedas beber Y atrapados de amanecer, como el viento poder correr Y más luego me creeré Agüenta el naranquero, José, para que tú me puedas beber Con las mañanas de florecer Luz de luna en la noche ser, que la compagna nombrando en él Y atrapados de amanecer, como el viento poder correr Y más luego me creeré Y más luego me creeré Y atrapados de amanecer, como el viento poder correr Y más luego me creeré Agüenta el naranquero, José, para que tú me puedas beber Y más luego me creeré 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 Chubaca ¡Vamos! 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 Me voy a quedarme en tu casita, porque me siento un poco mal Me aclararé toda la vida, porque yo te jurará A este corazón herido, que no supo revellear Encantado por el tiempo, ahora se ha puesto a llorar He regresado con mis fuerzas, y decidido a trabajar Ahora te arreman los chiquitos, que un día ya intento llorar Pidió a la tía Carmencita, vamos al rico San Pedro Y toda la gente que está gozando La gente que le trae los recuerdos de Kike Balaresa a sus canciones Y ahora, vaya para no importarte ese corazón cuando se sabe amarrar Música Si vamos a hablar de amor, olvidemos de ella del cor Si vamos a hablar de ti, para ver Ramón no mentir No importa el corazón, van a salir queriéndonos No importa el corazón, van a salir amándonos Si vamos a conversar con todos No me mire más, que sirve esa oportunidad de amor Van a perdonar, van a perdonar No importa el corazón, van a salir queriéndonos No importa el corazón, van a salir amándonos ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!